¿La primera vez que bailamos juntos? No, específicamente no. Específicamente no, porque aprendíamos en la escuela de baile de ella y éramos un grupo de amigos grandes que bailábamos todos entre todos. Entonces yo bailaba siempre con ella o con una amiga también. Y luego sí, me acuerdo en el momento que luego, un tiempo más adelante, nosotros empezamos a salir como pareja, como novios. Entonces, me acuerdo del día que hablamos entre nosotros. Dijimos, vamos a bailar nosotros tango, vamos a hacer una pareja y vamos a ver hasta dónde vamos. Y bueno, al tiempito decidimos que Montevideo era muy lindo el tango, pero que si queríamos hacer algo realmente con el tango teníamos que ir a Buenos Aires. Entonces, bueno, tomamos la decisión y nos mudamos a Buenos Aires sin nada, pero con muchas ganas de aprender mucho y de estar ahí en el ambiente de tango. Y bueno, yo tenía más o menos unos veinte, veinte años y Estefi tenía dieciocho más o menos. Y nos mudamos para Buenos Aires y ahí hasta acá llegamos. ¡Gracias! ¡Gracias por ver nuestros videos! Si quieres ver más videos de nosotros, ¡Pleas click aquí! Y no te olvides de suscribirte al canal y suscribirte a nuestro canal de 030 Tango. ¡Gracias por ver más videos! ¡Gracias por ver más videos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver más videos!